Música y y i i i i i y i i i i ¿Aquí has hecho? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Buenos días! ¡Buenos días! A ver, no nos interrumpan. A ver, ¿está grabando? Ponelo, ponelo, ponelo. ¿Está grabando? A ver, nos ha salido el sol. Sí, me parece que lo van a hacer aquí. Parece que sea tu padre. Un reportaje gráfico. Vamos a hacer lo que es. Y no lo parece. No lo parece. No lo parece. Con las de natación sincronizada, ¿eh? ¿Qué quieres? Uno de chorizo. Y tenemos a la pepa comiendo. Mira, que conste, ¿eh? Pa' que toque. Tengo que ir por ahí a recoger la cosa. ¿Cuándo entienden ahí? Sí, que también. Yo, capitán. ¿Tengo que comprar pañal? ¿Eh? ¿Tengo que comprar pañal? ¿Tengo que comprar pañal? ¿Tengo que comprar pañal? ¿Tengo que comprar pañal? ¿No? Ha qué vicio. ¿Tengo aquí con el video que colgaste? ¿O no lo he visto? ¿Lo lo has visto? No lo he visto. Ya lo he visto ya. Ya tiene que ver por el móvil. Yo he visto los dos. Vaita, waita. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tiempo? ¿Hace seis días? No, algo más que pa con el dodo, ¿sí? 8 días Está llevado poco tiempo, ¿eh? No me la vas a cambiar La luce obrera La luce obrera El canto del futuro ¡No, no, no, no! El siempre está con el tema de la camarita Eres la Julia Mira, mira, mira Se cuelga ahí todo ¡Guau! ¡Molestar, molestar, ganas de molestar, molestar, ganas de molestar, molestar! Esto va a funcionar siempre ¡Molestar, molestar, 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 molestar 27 años. 28 años. 30 años. ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Vamos a dejar aquí a la Ambacora o qué? ¡Yayu! Esquerra, dret y frente. Talón, punta, talón, por la vuelta y comencem. Dos, tres, a vera. Dos, tres, talón. Dos, tres, talón, por cambiar esta precariedad, esta precariedad. Acción, la provocación. Detrás de la alambrada se gesta la traición. De acción, de humillación. Apretar los dientes y defenderlo. Una respuesta a tu provocación. Esta guerra está en tu casa. Esta guerra está en tu calle. Esta guerra es por mi gente. Es por ti. Acción. Una provocación. Detrás de la alambrada se gesta la traición. De acción. 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 De de acción. Esquerra y enrere 1 2 3 2 3 Dret y izquierra Y enrere y aquel chulo que no se seque niña Antes de ir a la izquierda, estas caderas bien cargadas y por oro. ¡A mi lado! ¡A mi lado! ¡A mi lado! ¡Gracias! 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 Bueno, los que quieran seguir disfrutando de la música y los bailes de estas lindas señoritas, de algún caballero, que vayan a la Rambla, que la actuación siga allí. ¡Gracias!